Hola, ¿qué te gusta? ¿Con el dentito qué hice? ¿Qué es hacer? ¿Cómo lo hace? No sé, ¿há? ¿Ah? ¿Por qué? Es leche y esta es merengue con la clara de huevo. Me llamo Luis y dice... ¿Cómo no me vi? ¿Estás teniendo? ¿Dónde está? ¿De baño o de poco? ¡Mierda!